Buenas tardes. En este día tan importante para mí, siento una gran satisfacción de haber sido beneficiado por el programa Talentos de Aguascalientes en China del Gobierno del Estado. Soy Alfredo Silva Osorio, de la Carrera de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Estoy ante ustedes para manifestar mi agradecimiento al Gobierno del Estado y en especial al señor Gobernador Martín Orozco Sandoval y a su señora esposa Yolanda Ramírez de Orozco, por el apoyo incondicional al apostarle a la educación internacional de los jóvenes de nuestro Estado. Esta oportunidad me permitirá enfrentarme a un reto especial de desarrollo, tanto personal como profesional, misma que aprovecharé en todos sus aspectos para alcanzar mis expectativas de conocer la milenaria cultura china que tanto ha aportado a la humanidad. Asimismo, no defraudar a mi universidad, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, al proporcionarme todas las facilidades para hacer realidad este sueño. En especial a mis padres, de quienes he recibido todo el apoyo y en general a todos los que de una u otra forma se sumaron a esta experiencia de vida, que me llene de emoción y que comenzaré con un gran entusiasmo. También dedicación y tengan la certeza de que no defraudaré la confianza depositada en mí. Señor Gobernador, reitero mi agradecimiento y reconozco su pertinencia al crear alianzas estratégicas internacionales que favorezcan la educación y el crecimiento de nuestro Estado, en este mundo tan globalizado, que cada vez nos exige ser más competitivos en todos los ámbitos donde interactuamos. Estoy sumamente orgulloso de representar en China no solo a México, sino también a mi Estado de Aguascalientes y particularmente a mi querida universidad, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Conozcamos lo nuestro, conozcamos lo de afuera, conozcamos el mundo, para que mi historia, tu historia, sea una sola para beneficio de la humanidad. Autor anónimo. Muchas gracias.